¿Qué es la investigación? Es un proceso sistemático que a través de la recolección, el análisis de los datos y la conexión con el conocimiento existente nos permite comprender mejor la realidad para idealmente encontrar soluciones para las diferentes problemáticas que tenemos en nuestra sociedad. En el caso particular nuestro, nos enfocamos principalmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras y en general los procesos educativos que se llevan a cabo en diferentes tipos de instituciones y programas en nuestro medio. Entonces, a través de la investigación lo que hacemos es tratar de comprender mejor esa realidad y proponer alternativas para que se pueda promover un mejoramiento continuo. Para mí investigar es indagar por un problema, algo que nos cuestiona, nos moviliza o nos motiva. Yo vengo desde las artes plásticas y desde que empecé a hacer una producción personal, desde mi área, desde una formación para las artes visuales, empecé a dimensionar unos diálogos más interdisciplinares. Me interesaba dar respuesta a algunos procesos creativos, como desde una mirada un poco más amplia. Para mí la investigación abre perspectivas y es muy potente porque nos permite construir diferentes visión de entendimiento del mundo e incluso construir diferentes perspectivas para el mundo mismo. Tenemos también mayores posibilidades de expresión que podemos canalizar cuando tenemos la mirada de otros. Entonces, en ese sentido para mí yo llevaría a la conclusión es indagar por problemáticas desde múltiples perspectivas. Gracias. 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 Gracias.